Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es un diagrama de flujo, sus características, elementos, cómo hacer uno y te mostraré varios ejemplos. El diagrama de flujo, también conocido como diagrama de actividades o flujograma, es una herramienta de organización que permite a las personas evaluar, mejorar y comunicar sus ideas con mayor facilidad. Se trata de un esquema que se utiliza para describir los pasos que se deben seguir al momento de realizar un proyecto. Aquí puedes observar un diagrama de flujo para tomar la decisión de hacer algo o no. Los diagramas de flujo se caracterizan por tener un orden secuencial, ya que los distintos pasos expuestos están relacionados de forma cronológica entre sí. Asimismo, la extensión y el diseño de estos esquemas son variables, pues dependen de los temas o proyectos que se desarrollarán. Finalmente, hay que señalar que los diagramas de flujo son muy empleados en el campo de la contaduría, economía, psicología cognitiva e informática, aunque también se utilizan en el ámbito académico y en la cotidianidad. Características de los diagramas de flujo Recurre a la simplificación. Uno de los principales propósitos al elaborar un diagrama de flujo es que las ideas sean expuestas brevemente. Por ese motivo, las personas utilizan frases cortas a la hora de describir los procesos. La finalidad es que las etapas del proyecto sean comprendidas por todos los participantes. Se elabora en poco tiempo. Después de que las personas indican los procesos que seguirán sus proyectos, se enfocan en retratarlos en un esquema. No obstante, es preciso resaltar que, dependiendo de la cantidad de pasos, algunos diagramas pueden demorar más tiempo en realizarse que otros. Recurre a la simbología. El uso de símbolos permite que el diagrama sea comprensible y tenga un orden determinado. Además, impide que haya ideas confusas o repetitivas. ¿Para qué sirve un diagrama de flujo? Los diagramas de flujo sirven para… Encontrar problemas e identificar nuevas soluciones. Al momento de describir los procesos, las personas examinan cuáles son los inconvenientes que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Generalmente, esos problemas son causados por el entorno, la escasez de algún material o decisiones externas que de cierto modo paralizan la actividad. Sin embargo, gracias a esos inconvenientes surgen nuevas ideas, ya que las personas, al ver las posibles dificultades, buscan otras soluciones para que los procesos se cumplan en el tiempo establecido. De ese modo se observa que los flujogramas son importantes porque permiten estudiar hasta el más mínimo detalle. Facilitar la información. Cuando hacen un diagrama de flujo, las personas pretenden recordar la información expuesta en cada proceso con mayor rapidez. Esto es posible porque los seres humanos vinculan las ideas descritas con los símbolos donde éstas se encuentran retratadas. Es decir, las figuras dibujadas generan que los pasos del proyecto sean entendidos fácilmente. Organizar las ideas. Al instante de realizar un flujograma, las personas se centran en analizar y comparar los distintos procesos con la finalidad de organizarlos de manera secuencial. El objetivo es que los pasos descritos tengan una estructura lógica para que las personas puedan identificar los posibles riesgos y cambios de sus actividades. Tipos de diagramas de flujo. Existen tres tipos principales de diagramas de flujo. Vertical. El flujo va de arriba a abajo. Horizontal. El flujo va de izquierda a derecha. Mixto o panorámico. El flujo es vertical y horizontal. Símbolos de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo está conformado por uno o más procesos y cada uno de estos pasos debe representarse en un símbolo diferente. Pero la simbología no la seleccionan las personas, ya que es de uso común. Es decir, existe una lista de figuras determinadas que fue establecida en 1960 por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y aprobada en 1970 por la Organización Internacional de Normalización. A continuación se mencionarán los símbolos más importantes. Terminal. Tiene la forma de un óvalo y dentro de él se suelen encontrar las palabras inicio o fin. Esta figura indica dónde comienza y termina un proceso o subproceso. Entrada, salida. Tiene la estructura de un paralelogramo. Este símbolo se utiliza para señalar la entrada y salida de datos. Su fin es mostrar los resultados que pretenden obtener. Proceso. Se presenta como un rectángulo y dentro de él se describe la actividad u operación que se ejecutará. Línea de flujo. Es una flecha larga. Se utiliza para marcar el orden secuencial de los procesos y subprocesos. Esta línea puede colocarse en cualquier dirección. Arriba, abajo, derecha e izquierda. Y gracias a ella se van uniendo los distintos pasos del proyecto. Decisión. Esta figura con forma de rombo, similar a un diamante, muestra los dos caminos que se pueden seguir durante un proceso o subproceso. Por eso, dentro de este símbolo se hallan las palabras sí, no, verdadero o falso. Anotación. Este símbolo se coloca para agregar alguna información adicional sobre un proceso o subproceso, motivo por el cual se representa con un rectángulo abierto que se une, a través de una línea, al proceso que procura explicar. Otros. Proceso definido. Conector de página. Conector de fuera de página. Nota aclaratoria. Archivo. Línea de comunicación. Operación o cinta magnética. Son los otros símbolos de diagrama de flujo menos frecuente. ¿Cómo hacer un diagrama de flujo? 1. Definir el tema o proceso. El primer paso para hacer un flujograma es definir el tema o proceso que se representará. Es fundamental que las personas tengan un objetivo determinado para que sus esquemas puedan avanzar. Por ejemplo, Ana desea escribir un libro, pero debe especificar el tópico y el género de la obra. Entonces, ella decide escribir un texto sobre la historia de Colombia de 1920. De esa forma, Ana comienza a estructurar su diagrama, pues ya seleccionó un proceso válido. 2. Establecer el alcance del proceso. Después de que las personas cuentan con un objetivo específico, se enfocan en detallar dónde comenzará su proyecto y dónde finalizará. Establecer el alcance de la actividad es importante porque es el elemento que marcará la amplitud del diagrama. Véase de esta manera. Luego de que Ana escribe su tema, se centra en designar la trayectoria del proyecto. Su esquema iniciará en el momento en el que empiece a redactar el texto y culminará cuando termine de escribirlo. 3. Identificar los subprocesos o subtemas. Una vez establecido el alcance, las personas examinan cuáles son los pasos que deben seguir para cumplir con el objetivo principal. Así es como comienzan a unir cronológicamente los subprocesos o subtemas con el proceso o tema principal. Así se aprecia en el diagrama de flujo de Ana, quien se pregunta qué debe hacer para escribir una obra y la respuesta es buscar información. Este es el primer subproceso. Pero, ¿dónde buscará información? Ahí surgen dos nuevas actividades que se conectan al subproceso. La primera es que tiene que asistir a las bibliotecas y la segunda es que debe entrevistar a un historiador. 4. Establecer los puntos de decisión. Tras retratar y vincular los distintos pasos, las personas evalúan los procesos y subprocesos con la finalidad de observar las diferentes rutas que estos pueden tener. En este punto es cuando se colocan los símbolos de decisión, que les indican a los sujetos qué camino deben seguir. Después de representar los procesos y las posibilidades, se cierra el diagrama. Finalizando con el esquema de Ana, ella coloca un punto de decisión en el tercer subproceso, que es entrevistar al historiador. Si puede hablar con él, añadirá su testimonio al texto. Si no puede, solo citará los documentos que estudió de las bibliotecas. Ana culmina con su flujograma con esta frase. Libro terminado. Ejemplos de diagramas de flujo. Aquí puedes observar un diagrama de flujo que se utiliza en la agricultura. Aquí uno sobre el COVID. Aquí uno para un restaurante. Ya hemos llegado al final de este video. Si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!